Si eres un ávido observador de aves, ayuda a ser bueno para trepar árboles. Y tener un amigo hábil para atraer la atención de las aves. ¡Buena toma! Estás reuniendo una buena colección de fotos de aves. Aves diferentes se comunican entre sí con diferentes sonidos. Es fácil para ellas, pero no tanto para nosotros. Por suerte, existe algo que te ayuda a hacer ese trabajo. ¿Ves? Cada dibujo indica a qué clase de ave llamas. Prueba con uno. Jorge tenía fotos de petirrojos y chipes, pero él quería la foto de un águila pescadora. ¡Buen trabajo! Pero esas águilas son difíciles de encontrar. Yo nunca he visto una. Esas águilas viven cerca de océanos o grandes lagos donde pueden encontrar peces. Pero con suerte, tal vez algún día verás una. ¡Palomitas! ¡Palomitas recién hechas! Es el señor Popper con su carro de palomitas. ¡Jorge! ¿Has visto aves raras hoy? ¡Ajá! ¡Tienes que mostrarme tus fotos! ¿Palomitas y limonada? Por supuesto. ¿Me ayudas a hacer otro lote? ¡Já! 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 Jorge amaba ayudar al señor Popper. Así que llenó una taza de granos, los vació en la máquina y luego... ¡Lo sé! Empezó a hacerla sola. El señor Popper siempre servía las palomitas de la misma forma. Primero, tomaba una taza y una bolsa. Luego, presionaba el botón de la limonada. Al final, paseaba las palomitas en la bolsa. Y siempre atendía a sus clientes con una sonrisa. Me gusta que todo esté limpio. Ahora, ¿por qué no me enseñas esas fotos? ¿Pero qué es esto? ¿Acaso viste un cuello amarillo hoy? ¡Ajá! Sí lo vimos. Y se fue hacia allá. ¡Oh! Hubiera querido verlo. ¡Oh! 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 Mi sobrino usa esto cuando me ayuda. ¡Ah! ¡Te queda perfecto! ¡No tendrás muchos clientes! ¡Es un día flojo! Y de repente, un mono estaba a cargo de un carro de palomitas. Disculpa, palomitas y limonada, por favor. ¡Ese era su primer cliente! ¡Más bien sus clientes! El día flojo de Jorge, se había tornado muy ocupado. Trató de recordar todos los pasos. Pero tuvo un comienzo accidentado. ¡Oh! ¡Ah! 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 Pero el orden del orden estaba equivocado. ¡Ah! 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 Y Villa había quitado todos sus adornos. Pero Jorge no. ¡Ah! 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 Parece que todavía no está seco. O... un poco. ¡Ah! ¡Oye! ¡Casi olvido ese juego de armar! ¡Ah! ¿Estás listo para armar el monumento de la ciudad de París? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suena a un gran proyecto! ¿Qué tal si lo armamos en el ático? ¡Allá hay más espacio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Ten paciencia, Jorge. Solo te lo estoy empezando. Luego será todo tuyo. ¡Ajá! 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 Hacía mucho frío para trepar con saltarina. O correr con la avena Dodoti. O... pasear con el patodomple. ¡Ah! Jorge extrañaba a sus amigos animales. ¡Oh! Como Jorge no podía salir a jugar por el frío, quizás sus amigos podrían entrar y quedarse a dormir. ¡Ajá! 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 Ah... ¿Qué es esto? Ah... ¿Estas son bolsas de dormir? ¡Ajá! 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 ¿Ajá! ¡Hurray! Ah, y cuando hables con Ali, con Bill y con quien sea la otra persona, a ver si alguno de ellos es bueno para juegos de armar. Si organizas una pijamada, necesitas refrigerios, juegos divertidos y bolsas cómodas de dormir. Ahora solo le faltaban dos invitados. A Saltarina no le agradaban los sustos. Lo que quisiera el mono, esperaba que fuera bueno. Saltarina no podía decir que no a nueces gratis. ¿A dónde habrá ido Saltarina? Si eso era bueno para la ardilla y el venado, Dumpling también quería entrar. Tal vez querrían jugar a algo. Dumpling sabía qué hacer con eso. Para suerte de todos, Jorge tenía unos huevos extra. Saltarina creía que eran nueces. Y Doty creía que los dados eran terrones de azúcar. Y Doty creía que eran antes de eso. ¡Joder! 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 Tal vez lo mejor sea acostarse. ¿Acaso era esta su primera pijamada? Debía mostrarles cómo se usan las bolsas de dormir. El señor Quint había invitado a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a pescar en hielo. Jorge creyó que debía practicar. El problema era que... El hielo no mordía el anzuelo. Hola, Jorge. ¿Sabes qué le pasó a los...? Jorge, ¿te das cuenta de que pescar en hielo no quiere decir que pesques hielos? El señor Quint te enseñará. Empaca una chamarra, sombrero y guantes. En el norte hace frío. Señor Quint, ya llegamos. ¡Oh, qué tal, jóvenes! ¡Pueden pasar! Gracias por invitarnos. Siempre he querido pescar en hielo. Para llegar a donde hay peces, debes hacer un agujero, Jorge. Jorge no cree que puedan vivir peces en el hielo. ¿Ves ahí abajo? Los peces están en el agua. Debajo del hielo. No, Jorge. Solo un pescador experto, como yo, puede pescarlos. Ellos no salen a saludarte. ¡Ay, ¿pero qué está pasando? ¿Será que sí salen a saludarte? Eran los viejos amigos de Jorge, los profesores Einstein y Pizza. ¡Salen! ¡Salen! ¡Oh, qué extraño! ¡Te pareces mucho a nuestro amigo Jorge! ¡Pero sí es Jorge! ¿Qué los trae por aquí, amigos? Venimos a una misión importante. Pero tenemos problemas con el submarino. Alguien derramó su envase de jugo en el panel de control. Alguien conduce así. Sea lo que sea, parece que tendremos que cancelar la misión. ¡Oh, un momento, Einstein! ¡Jorge está aquí! ¡Ah! ¡El mini submarino! Jorge, ¿qué te parecería ser un conteo de ballenas? ¡Ah! ¡Pues eso me suena a un sí! ¡La misión se ha salvado! ¡Muy bien, Jorge! ¡Todo listo! ¿Recuerdas cómo usar los controles? ¡Pesqué uno! ¡Pesqué uno! ¡Muy grande! ¡Gracias, señor Quint! Jorge, en esta época del año, varias especies de ballenas nadan hacia su hogar de invierno. Tratamos de rastrearlas durante su migración. Tu misión es contar las ballenas que veas pasar. Bien, ¿ves la pantalla de tu tablero? Ajá. Te muestra los diferentes tipos de ballenas que encontrarás. ¡Ah! Las belugas son blancas. Las boreales son oscuras. Y las narvales tienen un colmillo largo. ¡Uh! Y, Jorge, las ballenas no son peces. Suben a la superficie del agua para respirar. Algunas también nadan muy profundo. Así que tendrás que ver arriba y abajo. Cuando veas una de esas ballenas, solo toca la imagen de la pantalla que la identifique y la computadora la contará. Muy bien, Jorge. Y aquí vamos. Hoy presentamos... Mono Ardilla Era otoño en el campo. Caían las hojas. Y también las bellotas. Saltarina había guardado muchas para el invierno. Pero siempre había espacio para más. La reserva de bellotas había desaparecido. Pero sí justo acababa de ocultarlas. ¡Uf! El que se las haya llevado no podía estar lejos. Solo tenía que ver a alguien comiendo. ¡El mono! Jorge, ven a terminar tu almuerzo. ¡Jijijiji! ¿El mono estaba almorzando las nueces de saltarina? Tenía que recuperar sus bellotas. Vigilaría al mono como un halcón. Y su amigo subió al auto y se fue a casa. Descansa, Jorge. ¡Ay, no! Podrás jugar mañana con ella. ¿Por qué estaba saltarina tan enfadada? Le gustaban las nueces. Tal vez si Jorge le daba una, se sentiría mejor. Saltarina no podía creerlo. El mono se estaba robando las bellotas en sus narices. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 Por lo regular, Saltarina tenía más nueces guardadas en otoño. Alguien debió llevárselas. Y Saltarina parecía creer que ese alguien era Jorge. Si alguien se había llevado esas nueces, Jorge tenía que averiguar quién era. ¿Serían las nueces de Saltarina? ¡Hola, Jorge! ¿Quieres comer pie? Está recién salido del horno. Pero, ¿cómo pudo la señora Rankin subirse al árbol de Saltarina? ¡Imposible! Anoche hubo una tormenta. Tal vez el viento sopló tan fuerte que las nueces se salieron del árbol. Y la señora Rankin las encontró. Debía decírselo a Saltarina. Así vería que todo era una equivocación. Saltarina reconocía que había una equivocación. Sus nueces eran bellotas. Y esas nueces eran pecanas. Ella tenía razón. Las nueces de la señora Rankin eran diferentes. A Jorge le encantaba visitar las Maldivas. Sobre todo por el tío Hassan. Respiren con calma. Inhalen. Y exhalen. Y su rito matinal incluía yoga. Les preparaba tradicional comida Maldiva. Espero que no esté muy especiada. Tanto como lo hacía tu mamá. Y cuando Jorge creía que no podía estar mejor, surgió algo. ¿Snorkelear? Es una gran idea. Y obviamente pueden usar mi bote. Te va a encantar. Los arrecifes de coral son el hogar de muchos diferentes tipos de peces. Y hay peces cristal. Peces loro. Peces mariposa. Y peces cirujano. Jorge, ¿listo para snorkelear? ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Viaja y conoce bien Qué es lo que a otros les gusta hacer Es diferente en cada lugar Verás que todo te sorprenderá Ve, anda ya Ve, anda ya Hay mucho que ver Curiosidad Todo tú vas a tener Algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás puedesaberme de cada maravilla Verás berямza Qué es lo que ser Curiosidad que todo tú vas a tener Sí, algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás ¡Oh! ¡Jajajaja! Y la ruta más simple es rodeando esta porción de tierra Jorge quería llevar su pelota Pero, ¿había un asiento extra? ¿Sí, Jorge? Claro, puedes meter ahí la pelota Se ve muy fácil ¿Estás listo, Jorge? Muy bien, pues, vámonos ¡Adiós! ¡Disfrutan el buceo! ¡Hasta el rato! ¡Ah! ¡Esa persona debe estar esperando una gran emergencia! ¡Ten, Jorge! Timonearé en lo que tú diriges Tenemos que ir hacia el este Mantén la E apuntando hacia el frente del bote Y la flecha roja siempre debe apuntar hacia la N Si la flecha roja se aleja de la N, avísame No hay nada que le guste más a un mono Que jugar con la arena en la playa Excepto encontrar caracolas ¡Ja! Parece que el océano te dio un regalo, Jorge ¡Ay! ¡Ay! ¡Jorge! ¡Démonos prisa! El recorrido de rehabilitación del centro marino ya va a empezar Estaba contento con su caracola especial Pero no quería romperla ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, chicos! Jorge no sabía que vería a sus amigos Los profesores Einstein y Pizza Gracias por invitarnos a la revisión de su laboratorio ¡Es un placer! Nos encanta compartir nuestro mundo submarino con visitas Y esperamos que luego nos ayuden a limpiar las peceras ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! Veo que tienen muchas peceras ¡Oh! 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 Jorge nunca había visto un animal con ocho brazos ¡Oh! ¡Oh! Así es, ella es Octavia, la pulpo Y como todos los pulpos, es muy lista ¡Oh! 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 Jorge era muy hábil con cuatro manos Pero, ¿qué podría hacer con ocho? Jorge notó que uno de los brazos de Octavia era corto No, está bien Antes de que Octavia llegara con nosotros, perdió uno de sus brazos Por suerte, es una pulpo Así que le está creciendo ¡Ah! ¡Espere! ¿Qué? ¿Qué? Así es, un pulpo puede regenerar un brazo No solo eso, también puede degustar con sus tentáculos Ten, sostén esto, Jorge Está probándola con sus tentáculos, así como tú pruebas con tu lengua ¿Ah? ¿Ah? Jorge se preguntó cómo sería si pudiera probar algo con sus brazos ¡Mira, Jorge! ¿Ah? ¡Caballitos de mar! ¡Oh! 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 Oh! Los colores brillantes le recordaban su caracola ¡Oh! ¡Oh! Y recordó que había puesto su caracola sobre la mesa ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué te pasa, Jorge? ¡Oh! 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 ¿Buscas tu caracola? ¡Oh! 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 Más seguro de eso Bueno, no sería lo primero que desaparece de aquí últimamente ¡Ah, no! Justo ayer dejé mis zapatos en el laboratorio y también desapareció uno Pero no te preocupes, Jorge Hay muchas caracolas por aquí Encontraremos una que te guste Pero Jorge quería su caracola La que el océano le había dado ¿Qué hacía una serpiente en el agua? Tal vez la serpiente había tomado su caracola y la había ocultado en la pecera No puede salir de la pecera, Jorge Es una anguila Las anguilas son un tipo de pez Un pez largo y delgado Si la anguila no podía salir del agua No podía haberse llevado su caracola Ni el zapato del profesor Einstein Entonces, ¿dónde estaba? ¡Guau! ¡Gleiras! ¿Ves esos? Ajá Era la tarde perfecta para un viaje Jorge y su amigo irían a un lugar especial A ver a las estrellas Jorge sabía que las estrellas estaban realmente lejos Quería asegurarse de tener todo lo necesario para el viaje Incluyendo frutos secos Si vas a ir al espacio exterior Es buena idea llevar un refrigerio ¿Estás listo, Jorge? Ah, Jorge, la casa del señor Griggs no está tan lejos Lleva un juguete y un refrigerio Pero dejemos el resto aquí, ¿quieres? Vamos a ver las estrellas Ya llegamos Jorge no sabía cómo iban a ver estrellas en una casa A menos que fueran amigas del señor Griggs Mira, Jorge, ahí está Es algo muy especial El señor Griggs construyó su observatorio ¡Qué gusto que hayan venido! Hoy es la noche perfecta Vengan, vamos a subir Jorge supo que el señor Griggs era astrónomo Estudiaba la luna Las estrellas Y toda clase de cosas del espacio ¡Oh, es una fotografía de una supernova! ¡Una estrella que explotó! ¿Quieres ver cómo saqué las fotografías? ¡Ya quiero verlo! ¡Pasen por aquí! ¡Bienvenidos a mi observatorio! ¡Es increíble! Y este es el telescopio con el que veo las estrellas ¡Guau! Vinieron en la noche perfecta para ver algo sorprendente ¿No es emocionante? ¡Ah! Les presento a Respaldo Esta es la primera vez que conozco a un mono ¡Hola! Y hola, persona alta vestida de amarillo ¿Qué tal? Respaldo me ayuda a controlar el telescopio Él tomó las fotografías que vieron Percibo que estás confundido Funciona así Para ver la nebulosa del cangrejo Apuntamos el telescopio hacia una pequeñísima área del cielo A simple vista no se puede ver Pero con el poderoso telescopio, sí Y así puedo tomar una fotografía Hoy tomaremos la foto de un cometa chocando con el planeta Marte ¿Qué es un cometa? ¡Ah! ¡Qué bueno que preguntas! Es una gigantesca masa de hielo y polvo Que vuela por el espacio como una bola de nieve Al acercarse al sol Se derrite parte del hielo dejando un rastro Que parece una gran cola brillante ¡Guau! ¡Guau! ¡En verdad! A veces los cometas chocan con otros objetos del espacio Como el que chocara con Marte esta noche A los monos les encanta viajar en autobús Pero viajar en el Zeta era el mejor de todos Porque terminaba en... ¡Bienvenidos a Isla Sunny! ¡Saluda a nuestros nuevos amigos, Pity! ¡Hola! ¿Quieres tener tu propio Pity? ¡Ah! ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué bien, Jorge! ¡La aventura te espera! ¡Y con este mapa mantendrás el curso! ¡Ah! 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 ¡Diviértete! ¡Ah! Jorge planeaba pasarla muy bien ¡Ah! ¡Ah! Y gracias a su mapa No se perdería de nada Hicieron recorridos muy rápidos Recorridos lentos ¡Ah! 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 Recorridos de miedo Recorridos mojados Y recorridos escénicos ¡Ah! Hasta que uno por uno Jorge, Pity y el hombre del sombrero amarillo Se subieron a todos ¡Qué lástima que no hay amarillo! ¡Tienes suerte! ¡Es el último de tu medida! Por lo regular a esta hora ya se acabaron ¡Ah! ¡Ah! ¡Jijiji! ¡Atención, marinos! ¡Ese es el caño bajo de advertencia! ¡Isla Sunny cerrará dentro de 30 minutos! ¿Otro recorrido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dime, ¿la pasaste bien hoy, Jorge? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, te divertiste con Pity Oye ¿Dónde está Pity? ¿Lo dejamos allá? ¡No, Jorge! ¡Espera! Sé que estás preocupado por Pity Pero ya es muy tarde Te prometo que lo buscaremos mañana temprano, ¿sí? Pero Jorge no quería esperar a mañana Por suerte, no tenía que esperar El autobús Z pasaba toda la noche Podía rescatar a Pity ahora Isla Sunny era un lugar grande Por suerte, tenía su mapa Mostraba todo lo que habían visitado ese día Empezaba la búsqueda de Loro Pity Pero en realidad no sabía en dónde buscar primero Tal vez aquí Era el último día del año O sea que Jorge estaba ocupado adornando la casa Oh, oh ¿Las serpentinas te dominaron de nuevo? Después de decorar, hicieron galletas Y se prepararon para los invitados Y ya todo está listo para el año nuevo Tienes razón, Jorge Mañana empieza un año nuevo Y necesitaremos un calendario nuevo Arrancaremos la última hoja a medianoche Y ¿sabes qué pasa después? ¡Feliz año nuevo! Oye, ¿crees poder estar despierto hasta medianoche? Pues si quieres estar despierto hasta medianoche Tomar una siesta ayudaría Ok, es tu decisión Pero si te duermes, te perderás la fiesta como el año pasado Jorge no se quería perder la fiesta Y decidió tratar de dormir una siesta Pero había demasiada luz Al fin estaba listo para dormir Jorge, ¿qué es lo que... Así que no puedes dormir, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que me decía mi abuela? Si no puedes dormir Cuenta ovejas Inténtalo Inténtalo Y pronto te quedarás dormido Una Jorge necesitaba contar más de una oveja para dormirse Por suerte Sabía dónde podía encontrarlas Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete No dejaban de moverse Jorge no sabía cuáles había contado Si quería saber cuántas ovejas había Podía contar sólo una a la vez Así que les pidió que hicieran una fila Que las ovejas siguieran instrucciones era más difícil de lo que esperaba Si tan sólo estuvieran numeradas Jorge, ¿qué no tomabas una siesta? Está bien, diviértete con el... ¿El calendario? Ahora podía numerarlas y contarlas La oveja número uno era muy amigable Era el día perfecto para una caminata en el campo El camino para ciertos lugares era escarpado Pero valían la pena Buena caminata para ser un citadino, Jorge Ya casi llegamos La vista súper secreta que nadie más que nosotros conoce Ya me dio hambre ¿Comemos algo? Estoy bien, estoy bien, Jorge Creo que no estoy bien No creo poder apoyar la pierna, Jorge No creo poder apoyar la pierna, Jorge Es posible si camino lento Creo que no voy a poder Jorge sabía que debía pedir ayuda Oigan, gracias por el transporte Hiciste un gran trabajo yendo a pedir ayuda, Jorge Llamé a tu mamá, Bill Ella te verá en el hospital De hecho, mi mamá tenía ganas de que me internaran ¿En serio? Sí Tienen el mejor tazón de frutas que he probado A ese que valga la pena Oye, Jorge ¿Quieres venir en la ambulancia con nosotros? Claro, ¿por qué no? El trabajo de los paramédicos es dar primeros auxilios y llevarlos al hospital Así es Y la ambulancia tiene todo el equipo necesario Es casi como si fuera un hospital rodante Hola, Dani Hola, enfermera Paula ¿Cómo dices que te va, Barry? Hola, Trish Wow Parece que conoces a todos aquí Sí Es que he estado antes en el hospital Oh, sí Me fracturé jugando ajedrez Y conocí a todos Hola, ¿cómo estás, Bill? ¿Qué te pasó? Me lastimé la pierna ¿Y con qué estabes? ¿Jugando damas? Un sándwich de pavo Es un brazalete para que doctores y enfermeras identifiquen a los pacientes Bill, al parecer tienes tres fracturas en tu pierna ¿En serio? La pierna de Bill se veía de una sola pieza No puedes ver la fractura desde afuera Por eso usamos una máquina de rayos X Toma fotografías de cómo estás por dentro Jorge ya había visto una radiografía Así es Hay fractura aquí, aquí y aquí ¿Qué pasó? Resbalé con un sándwich de pavo Pues claro Te vi adivinar Jorge pensó en que le gustaría tener una máquina de rayos X Creo que Bill necesitará un yeso para curarse Y Bill ya había quitado todos sus adornos Pero Jorge no Parece que todavía no está seco O... un poco Oye, casi olvido ese juego de armar ¿Estás listo para armar el monumento de la ciudad de París? Suena a un gran proyecto ¿Qué tal si lo armamos en el ático? Allá hay más espacio Ten paciencia, Jorge Solo te lo estoy empezando Luego será todo tuyo Hacía mucho frío para trepar con saltarina O correr con la avena Dodoti O... Pasear con el pato Domple Jorge extrañaba a sus amigos animales Como Jorge no podía salir a jugar por el frío Quizás sus amigos podrían entrar Y quedarse a dormir ¿Qué es esto? ¿Estas son bolsas de dormir? Ok, así que quieres invitar a dormir a tus... amigos? ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Seguro? ¿Por qué no? ¡Horé! ¡Ah! Y cuando hables con Ali, con Bill y con quien sea la otra persona A ver si alguno de ellos es bueno para juegos de armar Si organizas una pijamada necesitas refrigerios Juegos divertidos Y bolsas cómodas de dormir Ahora solo le faltaban los invitados A saltarina no le agradaban los sustos Lo que quisiera el mono Esperaba que fuera bueno Saltarina no podía decir que no a nueces gratis ¿A dónde habrá ido saltarina? ¡Au! Si eso era bueno para la ardilla y el venado Dumpling también quería entrar ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejejeje! Tal vez querrían jugar a algo ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 Don Plink sabía qué hacer con eso Para suerte de todos, Jorge tenía unos huevos extra Saltarina creía que eran nueces Y Doty creía que los dados eran terrones de azúcar ¡Ah! 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 Tal vez lo mejor sea acostarse. ¿Acaso era esta su primera pijamada? Debía mostrarles cómo se usan las bolsas de dormir. El señor Quint había invitado a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a pescar en hielo. Jorge creyó que debía practicar. El problema era que el hielo no mordía el anzuelo. Hola, Jorge. ¿Sabes qué le pasó a los...? Jorge, ¿te das cuenta de que pescar en hielo no quiere decir que pesques hielos? El señor Quint te enseñará. Empaca una chamarra, sombrero y guantes. En el norte hace frío. ¡Señor Quint, ya llegamos! ¡Oh, qué tal, jóvenes! ¡Pueden pasar! Gracias por invitarnos. Siempre he querido pescar en hielo. Para llegar a donde hay peces, debes hacer un agujero, Jorge. Jorge no cree que puedan vivir peces en el hielo. ¿Ves ahí abajo? Los peces están en el agua. Debajo del hielo. No, Jorge. Solo un pescador experto, como yo, puede pescarlos. Ellos no salen a saludarte. ¡Ay, pero qué está pasando! ¿Será que sí salen a saludarte? Eran los viejos amigos de Jorge, los profesores Einstein y Pizza. ¡Oh, qué extraño. Te pareces mucho a nuestro amigo Jorge. ¡Pero si es Jorge! ¿Qué los trae por aquí, amigos? Venimos a una misión importante. Pero tenemos problemas con el submarino. Alguien derramó su envase de jugo en el panel de control. Alguien conduce así. Sea lo que sea, parece que tendremos que cancelar la misión. ¡Oh, un momento, Einstein! ¡Jorge está aquí! ¡Ah! ¡El mini submarino! Jorge, ¿qué te parecería ser un conteo de ballenas? ¡Guau! Ah, pues eso me suena a un sí. ¡La misión se ha salvado! ¡Muy bien, Jorge! ¡Todo listo! ¿Recuerdas cómo usar los controles? ¡Ah! ¡Pesqué uno! ¡Pesqué uno muy grande! Gracias, señor Quint. Jorge, en esta época del año, varias especies de ballenas nadan hacia su hogar de invierno. Tratamos de rastrearlas durante su migración. Tu misión es contar las ballenas que veas pasar. ¡Ah! Bien, ¿ves la pantalla de tu tablero? Ajá. Te muestra los diferentes tipos de ballenas que encontrarás. ¡Ah! Las belugas son blancas, las boreales son oscuras y las narvales tienen un colmillo largo. ¡Uuuh! ¡Jeje! Y, Jorge, las ballenas no son peces. Suben a la superficie del agua para respirar. Algunas también nadan muy profundo, así que tendrás que ver arriba y abajo. ¡Ah! ¡Ja, ja! Cuando veas una de esas ballenas, solo toca la imagen de la pantalla que la identifique y la computadora la contará. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, Jorge. ¡Y aquí vamos! Hoy presentamos Mono Ardilla. Era otoño en el campo. Caían las hojas. Y también las bellotas. Saltarina había guardado muchas para el invierno. Pero siempre había espacio para más. La reserva de bellotas había desaparecido. Pero si justo acababa de ocultarlas. El que se las haya llevado no podía estar lejos. Solo tenía que ver a alguien comiendo. ¡El Mono! ¡Jorge! ¡Ven a terminar tu almuerzo! ¿El Mono estaba almorzando las mueces de saltarina? Tenía que recuperar sus bellotas. Vigilaría al Mono como un halcón. Y su amigo subió al auto y se fue a casa. Descansa, Jorge. ¡Ay, no! Podrás jugar mañana con ella. ¿Por qué estaba saltarina tan enfadada? Le gustaban las nueces. Tal vez si Jorge le daba una, se sentiría mejor. Saltarina no podía creerlo. El Mono se estaba robando las bellotas en sus narices. ¡Ay! 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 Por lo regular, Saltarina tenía más nueces guardadas en otoño. Alguien debió llevárselas. Y Saltarina parecía creer que ese alguien era Jorge. Si alguien se había llevado esas nueces, Jorge tenía que averiguar quién era. ¿Serían las nueces de Saltarina? ¡Hola, Jorge! ¿Quieres comer pie? Está recién salido del horno. Pero, ¿cómo pudo la señora Renkin subirse al árbol de Saltarina? ¡Ah! Imposible. Anoche hubo una tormenta. Tal vez el viento sopló tan fuerte que las nueces se salieron del árbol. Y la señora Renkins las encontró. Debía decírselo a Saltarina. Así vería que todo era una equivocación. Saltarina reconocía que había una equivocación. Sus nueces eran bellotas. Y esas nueces eran pecanas. Ella tenía razón. Las nueces de la señora Renkin serían diferentes. A Jorge le encantaba visitar las Maldivas. Sobre todo por el tío Hassan. Respiren con calma, inhalen y exhalen. Y su rito matinal incluía yoga. Les preparaba tradicional comida Maldiva. Espero que no esté muy especiada. ¡Tanto como lo hacía tu mamá! Y cuando Jorge creía que no podía estar mejor, surgió algo. ¿Snorkelear? Es una gran idea. Y obviamente pueden usar mi bote. Te va a encantar. Los arrecifes de coral son el hogar de muchos diferentes tipos de peces. ¿Y hay peces cristal? ¿Peces loro? ¿Peces mariposa? ¿Y peces cirujano? Jorge, ¿listo para snorkelear? ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Viaja y conoce bien qué es lo que a otros les gusta hacer. Es diferente en cada lugar. Verás que todo te sorprenderá. ¡Ve, anda ya! Hay mucho que ver. Hay mucho que ver. Curiosidad. Todo tú vas a tener. Algo especial. Ahí encontrarás. De cada maravilla aprenderás. En cada maravilla, barra, át governance. Hay mucho que ver. Curiosidad que todo tú vas a tener Sí, algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás Y la ruta más simple es rodeando esta porción de tierra Jorge quería llevar su pelota, pero ¿había un asiento extra? ¿Sí, Jorge? Claro, puedes meter ahí la pelota Se ve muy fácil ¿Estás listo, Jorge? Muy bien, pues, vámonos Adiós, disfrutan el buceo Hasta el rato Ah, esa persona debe estar esperando una gran emergencia Ten, Jorge, timonearé en lo que tú diriges Tenemos que ir hacia el este Mantén la E apuntando hacia el frente del bote Y la flecha roja siempre debe apuntar hacia la N Si la flecha roja se aleja de la N, avísame No hay nada que le guste más a un mono que jugar con la arena en la playa Excepto encontrar caracolas Parece que el océano te dio un regalo, Jorge Ay, Jorge, démonos prisa El recorrido de rehabilitación del centro marino ya va a empezar Estaba contento con su caracola especial Pero no quería romperla Hola ¿Cómo están? Hola, chicos Jorge no sabía que vería a sus amigos, los profesores Einstein y Pizza Gracias por invitarnos a la revisión de su laboratorio Es un placer Nos encanta compartir nuestro mundo submarino con visitas Y esperamos que luego nos ayuden a limpiar las peceras Veo que tienen muchas peceras Jorge nunca había visto un animal con ocho brazos Así es, ella es Octavia, la pulpo Y como todos los pulpos, es muy lista Jorge era muy hábil con cuatro manos Pero, ¿qué podría hacer con ocho? Jorge notó que uno de los brazos de Octavia era corto No, está bien Antes de que Octavia llegara con nosotros, perdió uno de sus brazos Por suerte, es una pulpo Así que le está creciendo Ah, espere ¿Qué? Así es, un pulpo puede regenerar un brazo No solo eso, también puede degustar con sus tentáculos Ten, sostén esto, Jorge Está probándola con sus tentáculos, así como tú pruebas con tu lengua Jorge se preguntó cómo sería si pudiera probar algo con sus brazos Mira, Jorge Caballitos de mar Los caballitos de mar eran preciosos Sus colores brillantes le recordaban su caracola Y recordó que había puesto su caracola sobre la mesa ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Buscas tu caracola? Ajá ¿Se... te caería en alguna parte? A Jorge no se le había caído La había dejado en la mesa Estaba seguro de eso Bueno, no sería lo primero que desaparece de aquí últimamente Ah, no, justo ayer dejé mis zapatos en el laboratorio y también desapareció uno Pero no te preocupes, Jorge Hay muchas caracolas por aquí Encontraremos una que te guste Pero Jorge quería su caracola La que el océano le había dado ¿Qué hacía una serpiente en el agua? Tal vez la serpiente había tomado su caracola y la había ocultado en la pecera No puede salir de la pecera, Jorge Es una anguila Las anguilas son un tipo de pez Un pez largo y delgado Si la anguila no podía salir del agua No podía haberse llevado su caracola Ni el zapato del profesor Einstein Entonces, ¿dónde estaba? ¡Guau! ¡Gleiras! ¿Ves esos? Ajá Y más te emocionaba que esta visita fuera de una de sus amigas preferidas ¡Guau! Adivinaré ¿Llegó la tía Silvia? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mis sobrinos favoritos! ¡Oh! ¿Y cómo has estado, tía Silvia? ¡Muy bien! Acabo de regresar de las Islas Galápagos Ya sabes cómo les encanta competir a los delfines ¡Oh! ¿Fue divertido? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Gané! ¡Oh! ¡Y traje regalos para los dos! ¡Sé cuánto te gustan las novelas de misterio! ¡Gracias! Y para Jorge... ¡Oh! ¡Oh! Pues si quieres saber qué es, ábrelo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! pala cargadora. Conduje una cuando trabajé en construcción. Y esta tiene el tamaño perfecto para un mono. ¿Y cómo se dice, Jorge? Jorge empezó a imaginar todo lo que podría hacer con su pala cargadora. Le serviría para hacer tartas de lodo. Podría usarla en invierno. En verano. Era de los mejores juguetes que Jorge había visto. Ahora necesitaba algo que recoger. La pala cargadora de Jorge no estaba haciendo muy bien su trabajo de recoger. No, no eres tú, Jorge. Es el juguete. Hay algo que está mal. Bueno, y es un problema fácil de resolver. Iremos a cambiarlo por otro. Disculpe. Este juguete parece tener un problema y queremos cambiarlo por uno nuevo. Créanme que lo siento mucho, pero todos están trayendo el suyo a devolver. Parece que el juguete salió algo defectuoso. Entonces tendremos que ir al origen del problema. Veamos, fabricado por juguetes Ding Woody. Ay, eso está del otro lado de la ciudad. Bueno, vayamos a visitarlos. Tal vez puedan arreglar el problema. Ay, es que tengo que seleccionar unos fósiles. ¿Podrían ir ustedes solos? Claro, vete ya. Jorge y yo nos encargaremos de esto. ¿O no, Jorge? Douglas Ding Woody. Bienvenidos a mi fábrica. Nunca nos había visitado un mono. ¿En qué puedo ayudarlos? Pues, Vera, tenemos un problema con uno de sus juguetes. ¿Problema? ¿No es la sopla burbujas que arroja burbujas hacia atrás, o sí? O el auto a control remoto que camina en círculos. ¡Me marea! Debieron retirarlos de las tiendas hace meses. No, en realidad, le compré este a Jorge, pero no recogí nada. ¡Para para atrás! Pues si está defectuoso, tendré que mandarlos retirar. Acompáñenme. El pueblo de Wanazink iba a celebrar su fiesta de aniversario número 100. Jorge sabía que 100 era mucho, porque una vez había ordenado 100 cajas de rosquillas por accidente. El hombre del sombrero amarillo le había pedido que repartiera invitaciones a sus amigos. Hay que darse prisa, pues el día está por llegar. El gran evento pocas veces pasará. Sabes que conmigo tú podrás siempre contar así. De un lado a otro la ciudad voy a cruzar. A todo el mundo la noticia voy a dar. Revisaré que haya gente en el lugar. Esa es la idea. Será como tu cumpleaños o una fecha especial. Como el año nuevo muchas noces ahí habrá. Todos estarán y de acuerdo están que es. Tiempo de celebrar. Lo vas a celebrar. Tiempo de celebrar. Conmigo vas a celebrar. Todos pensaban asistir. Excepto los que ya tenían planes de estar en un iceberg. Jorge anhelaba la fiesta. Jorge, tenemos que pasar por el señor Quinn para el aniversa jubileo. Este es el aniversa jubileo. Es tan antiguo como el pueblo. Tiene 100 años. Lo sacamos cada año en la fiesta de aniversario del pueblo. Y una estrella se le agrega cada año desde que se fundó el pueblo. Sí. Y esa acabamos de agregarla. Es la estrella número 100. ¿Realmente había 100 estrellas? Jorge decidió contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez estrellas! Pero Jorge tenía un problema. ¿Recuerdas cómo contar hasta 100? Bueno, contaste hasta 10. Cuenta hasta 10 10 veces y suman 100. ¿Y cuántas franjas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez hileras! Cada hilera tiene 10 estrellas. Suman 100. Estrellas y franjas estaban alineadas. Excepto una. Él la arreglaría. Fue cuando aprendió cómo sopla el viento en un auto en movimiento. ¿Te lo imaginas? El pueblo tardó 100 años en completar eso. La gente enloquecerá de alegría cuando vea las 100 estrellas en el Aniversa Jubileo. ¿Cuánto se alegrarían cuando no vieran las estrellas? Tenía que decirle al hombre lo que había pasado. Aquí está el hombre que necesito. ¿Podrías ayudarnos con los disfraces? Claro. Jorge, ¿podrías quedarte a ayudar con el Aniversa Jubileo? Gracias. Tenía que solucionar lo del Aniversa Jubileo antes de que la gente se decepcionara. Un buen lugar para empezar era donde habían volado las franjas. Y lo era. Encontró dos rápido. Medico. ¡Aquí! 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 ¡Járía! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí estaba una cuarta! La buena saltarina Era un día especial en el campo Porque esa noche todos irían al granero de los Rankins a una fiesta baile ¡Oye, Jorge! Jorge no sabía lo que era una fiesta baile Pero los preparativos eran divertidos ¡Ah! ¡Eso es! Créanme que no se imaginan todo lo que vivirán Habrá paseo sobre heno y baile de cuadrillas Y lo mejor de todo es esto Habrá música Bluegrass en vivo ¿Qué es Bluegrass? Música de movimientos rápidos y pasos fuertes que inspiran a bailar ¡Grandioso! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ah! ¡Jorge! ¿Oíste eso? ¡Ah! ¡Ah! Saluden a la banda de Bluegrass del pueblo Amigos, les presento a Jorge y a Ali ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Mira, esos son los instrumentos de Bluegrass, Jorge Ahí está el baño ¡Ah! El violín Allá está el contrabajo Y la mandolina Y también la vieja Bo La mejor guitarra del mundo De todos los instrumentos, la guitarra era su favorito Le parecía el instrumento más divertido ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Ja, ja, ja! No sé cómo agradecerles que vengan a tocar en nuestra fiesta ¡Ja, ja, ja! Bueno, no podría defraudar a mi amigo ¡Gracias! ¡Uh! Oigan, ¿les gusta mi Bo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y mucho! ¡Pues gracias! ¡La hice yo mismo! ¡Wow! ¡Eso sí que es talento! ¡Fue muy fácil! ¿Ah? Cualquiera puede hacer una guitarra Solo se necesitan las piezas correctas ¡Uh! Hablando de guitarras ¿Nos acompañarás a tocar? ¡Oh! ¡Claro! ¡Eso me encantaría! ¡Ah! ¡Ah! ¿No lo sabías? Tu amigo toca el Blue Grass de maravilla ¡Ah! ¡Sí! ¡Toma! ¿Qué tal si tocas a la vieja Bo? ¡Ah! ¡Ah! ¿A la vieja Bo? ¡No puedo! Además, faltan muchos preparativos y... Aparte, mi guitarra está en la casa ¡Ah! ¡Ajá! Sí, iremos por ella ¡Bien! El baile es a las cinco en punto ¡Oh! Eso es dentro de dos horas ¡Sí! Oye, ¿qué te parece si me ayudas con la letra de la melodía que tocábamos? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¿La tienes? ¿La guitarra del señor Pantalón Amarillo no es tan brillante como la que toca Blue Grass? ¡Ah! ¡Ah! Ali tenía razón La guitarra no era nada brillante Hasta estaba algo empolvada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Vamos a lavarla! La abuela dice que no hay nada como un baño para lucir limpio y brillante ¡Ah! ¡Ah! Jorge quería ver cómo se vería la guitarra limpia y brillante ¡Oh! 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 Pero en lugar de eso, se veía quebrada y abombada ¡Oh! Jorge necesitaba rápido otra guitarra para que el hombre del sombrero amarillo pudiera tocar ¡Ah! ¡Ah! En eso, recortó algo Cualquiera puede hacer una guitarra Solo se necesitan las piezas correctas ¡Ah! ¡Ah! Jorge haría una nueva ¡Oh! ¡Ja! ¡Buena idea, Jorge! Haremos una guitarra nueva y mejorada ¡Oh! ¡Oh! Primero, necesitaban una caja con un agujero Encontraron muchas cajas Pero algunas eran débiles Y ninguna tenía agujero Si vives en una ciudad, en el aire siempre hay emociones ¡Ah! ¡Oh! 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 Así que cuando Jorge supo que la profesora Weisman tenía un avión para perseguir aves que parecía una ave ¡Oh! 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 Quiso tener un lugar en primera fila en el lanzamiento ¡Oh! 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 Después de todo, algunos de sus mejores amigos eran aves Sí saben que el lanzamiento será más tarde, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, ¿y qué piensan hacer durante una hora? ¡Ah! Yo los mantendré ocupados ¿Qué tal si me ayudan con el vuelo de prueba final de mi ave? ¡Ah! ¡Claro! ¡Muy bien! Diviértanse Los veré en una hora ¡Hasta luego! ¿Por qué tu avión se llama ave? Es una metáfora Tiene forma de ave y es un aparato de investigación y recuperación de aves ¡Ah! ¿Por qué? Mírenlas En verano migran hacia el norte para anidar Pero en el camino, muchas se pierden y no sabemos por qué ¡Oh, jamás! Ave rastreará su migración y localizará aves perdidas ¡Oiga, eso es grandioso! Las reuniremos con su bandada y trataremos de remediar lo que provoca que se pierdan Primera misión de ave, seguir a una bandada de mirlos oxidados que pasaron por aquí esta tarde ¡Oh! Pero primero me ayudarán con el último vuelo de prueba Aquí está cómo funciona el control remoto Para lanzar a ave, primero encienden el motor presionando el botón verde Suben la manivela para que la hagan subir La mueven a la izquierda para desplazarla a la izquierda Luego, suben el interruptor amarillo para activar el piloto automático Para que la computadora hable con ave Y ave le pueda contestar a la computadora Así nuestra computadora controlará el avión ¡Oh, oh! Caballeros, prepárense para despegar ¡Sí, listo! Muy bien, ahora voy a presionar el botón verde para encender a ave ¿Qué pasó? Debo estar haciendo algo mal ¿Hola, Einstein? Habla Wiseman No puedo hacer que ave arranque ¿Presionaste el botón de encendido? Por supuesto Soy científico Siempre sigo las instrucciones Tal vez se zafó algún cable al transportarlo Entendido Voy a inspeccionarlo ¡Qué extraño! ¿Quieres sostenerme esto, Marco? Jorge, ¿puedes tomar el control? ¡Ya! ¡Oh, y parece que los sistemas funcionan! ¡Ah! ¡No! ¡Puedes! ¡Ya! O tal vez no ¡No debería poder hacer eso! ¡Cancelen la misión! ¡Cancelen la misión! ¿Cómo encendiste el motor? Jorge no sabía Cuando presionas apagado Las cosas no se encienden ¿Jorge? Sube la manivela para que ave vuele sobre la manta ¡Aaah! Pero en lugar de subir Ave descendía Eso me ha dado una idea Muéve la manivela hacia abajo Y haz que ave aterrice Pero en lugar de descender Ave subía No arriba, Jorge ¡Abajo! 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 ¡Ah! ¡La está moviendo hacia abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Se va a estrellar en el árbol! Estuvo muy cerca Para un mono curioso como Jorge Cada mañana significaba una sorpresa en el momento de salir Algunas mañanas no alcanzaba ni a salir ¡Ah! ¡Hola, chicos! Él es Goliath Es nuevo en el edificio Su dueño tiene un invitado alérgico a los perros Así que hoy nos ayudará a Hundley y a mí en el vestíbulo Si a bloquear el ascensor se le llama a ayudar Ah, una entrega ¡Vaya! Miren cuántos paquetes Son para alumbrar los pasillos Los guardaré en el sótano en lo que viene el electricista Hundley, ¿podrías contestar? ¿No era un juguete para masticar? Gracias, Goliath ¿Hola? Goliath alcanzaba lugares muy altos Hundley se preguntó si el trabajo del portero sería más fácil con alguien como Goliath Podría poner correspondencia en los casilleros altos Y también sacarla de ahí Podría llamar al ascensor Y tal vez hasta poner la estrella en el árbol de Navidad No hay problema Adiós Gracias, Goliath Ese Goliath es una gran ayuda, ¿verdad? Ya lo creo que sí Era cierto El portero quería un perro portero más alto ¿Cómo podría Jorge alegrar a Hundley? Tal vez sería más feliz si fuera alto como Goliath Oye, ya sé cómo hacer a Hundley más alto Con zancos Yo tenía unos cuando era pequeño Son divertidos ¿Qué tal,ner feltos? ¿No? ¿Nos existió? ¿Cómo se ha gustado? Corpo ¿Nos existió? ¿Puest supply de smica ¡Ten Hundley! ¡Inténtalo! Jorge se dio cuenta de algo. Los perros no podían usar zancos. No tenían manos para sostenerlos. Deberían hacer zancos que no tuvieras que sostener. ¿Qué les parece? ¡Sí los hacen! Jorge necesitaba zapatos de perro. Consuela de plataforma. Hacer más alto a Hundley es muy difícil. Marco tenía razón. Tal vez podrían encontrar otra forma de hacerlo más alto para alegrarlo. Mono Hambriento jamás rechaza una invitación a comer tacos y burritos. Aunque no sepa lo que son. Los tacos tienen carne. Los burritos son vegetales y queso envueltos en una tortilla. ¡Buen provecho! Mi mamá se llama Maritza. ¿Conoces a mi papá Luis? Él es mi tío Félix y mi hermana Cecilia. Marco me dice que estás triste por lo del escenario, Jorge. También nosotros. Sí. Hoy quisimos tocar en la calle, pero había mucho ruido. Sí, es peor que el metro. Era bueno tener un lugar donde la gente pudiera escuchar nuestra música. Comer bien y hablar de música le recordaba a Jorge la última vez que había estado en Pisguetis. ¿Tienes en mente algún lugar donde podamos tocar? ¡Ja, ja, 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 ja! Disculpe, con permiso. Disculpa, Giorgio. ¿No es grandioso? ¡Todos vinieron a oír a la banda! Tal vez un violín que recorrera las mesas del restaurante Pisguetis tendría éxito. Pero la banda entera no era lo ideal. Jorge y Marco decidieron buscar un espacio, no muy concurrido y sin ruido. ¿Me ves aquí? ¡Hola, perro! Jorge esperaba que el vestíbulo fuera adecuado. Y así, escucharía siempre a la banda. ¿Crees que si tú y yo nos oímos bien aquí, toda la banda se oiría bien? ¡Ja, ja! Para sorpresa de Jorge, no se oían bien. Se oían como... apagados. Excepto para Hundley. Tal vez en el zoológico se oirían menos apagados. Ahí no había cortinas ni alfombras. Pero los leones eran muy ruidosos. En la estación de trenes no había leones ni alfombras. Y había espacio para una banda. Demasiado. El techo era tan alto que impedía oír la música. El puente le recordaba a Jorge el escenario. Pero producía demasiado eco. Muy bien. Necesitamos espacio para la banda, pero no muy grande. Un techo alto, pero no demasiado. Nada de leones, ni alfombras, ni camareros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Jorge! ¡Ah! Y hola, amigo de Jorge. ¡Hola! Entran hoy a la inauguración. ¡Maravillas de los mayas! Es la exposición arqueológica más grande que hemos tenido. Habrá comida y muchas personas. Trae a tus amigos. ¿Mucha gente? Estaba Marco pensando lo mismo que Jorge. ¡Espera! ¿Sí? ¿Cree que le gustaría tener algo de música? Mi familia tiene una banda. ¡Música! ¡Pero qué idea tan fantástica! Hoy a las siete. Hasta entonces. ¡Qué bien! Es solo un poco de lluvia. Te daré una sombrilla. ¡Ah! Ya sé. Veré en el ático. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ajá! Sabía que tenía una sombrilla. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jejeje! El carrito le pareció perfecto a Jorge. Era excelente para cargar cosas. Debería deshacerme de algunas cosas. ¿Lo quieres? Es tuyo. Mi primer sombrero amarillo. Ese se conserva. Le encantaba su carrito nuevo. Solo necesitaba algo que poner dentro. Era pequeño para una vaca. Había una tonelada de cocos. Pero por ahí no había palmeras. Eso podía meter Jorge. Ramas interesantes. Para cuando salió del bosque, tenía toda una colección. Hola, Jorge. Oye, ¿quieres probar una sidra de deliciosas manzanas que yo misma coseché? ¿Quieres una botella? Son tres cincuenta, por favor. ¿Por qué no hacen un intercambio? Eso hacíamos cuando yo era niña. Me gusta, pero no quiero cambiarlo por una vara. Me gusta el carrito. Jorge no estaba seguro de querer renunciar a su carrito. Claro que la sidra estaba deliciosa. Pero recuerden, niños, una vez que cambian es para siempre. Lo sabemos. Oye, y también rechina. Aquí tienes, Jorge. A la mañana siguiente, Jorge se había terminado la sidra. Y ya no tenía su carrito. Tantas cosas que podría estar haciendo con él. Como jugar a escondidas. O pasear a su pez mascota. Pero ya no tenía el carrito. A menos que lo cambiara por algo. Algo que le gustara a Ali. Jorge se esforzaba por no despertar al hombre del sombrero amarillo. Pero hoy era sábado. Y el hombre iba a llevarlo al zoológico a ver un dragón. Bueno, en realidad no era un dragón lanzafuegos. Sino un dragón de Komodo. Como una lagartija gigante. ¡Jorge! Buen día, Jorge. ¿Te emociona ir a ver un dragón? Así que el metro es una gigantesca red de trenes subterráneos. Sí, hay un metro debajo de nosotros. Transporta a miles de personas y ocasionalmente a un mono a lugares de la ciudad, como a un zoológico. Y la entrada es justo bajando las escaleras. ¡Oye, espera! ¡No! ¡No! ¡Jorge, espera! ¡Tenemos que... ¡Pagar! ¡Lo lamento, oficial! ¡Es su primera vez en el metro! ¡No! 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 Mi turno los monos viajan gratis. ¡Oh! ¡Gracias! Jorge estaba confundido. ¿Y los trenes? ¡Oh! ¡Oh! No te preocupes. El tren no tardará en llegar. ¿Quieres ver el mapa? ¡Oh! Estamos aquí en la estación Endless Park. Y tomaremos el metro que nos llevará al zoológico. ¡Oh! Pasaremos por la estación Puerto del Sol. Ese es el vecindario donde vive Marco. ¡Oh! ¡Oh! Y el barrio chino. ¡Ah! ¿Dónde compramos comida china? Reginald B. Barnsworth III. Un payaso profesional a su servicio. ¿A dónde se dirigen? Al zoológico a ver a un dragón de Komodo. ¡Ja, ja, ja! No tiene que ir tan lejos, mi buen hombre. ¿Cuándo puede ver a un dragón de Komodo? ¡Aquí! Sí, lo sé bien. Es una jirafa. Pero es el único animal que sé hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Tururú! ¡Ah! Muy bien. Oye, Jorge. ¿Quieres un mapa como recuerdo de tu primer viaje en metro? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Espera. No tardo. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Jorge ansiaba subir al metro. Y subió. Ah, bien. Llegó el tren. ¿Dónde está... Jorge? ¡Jorge! ¡No! ¡Espera! ¡Sosténgalo! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! Espere. ¡Mi mono va en el tren! ¡Jorge! ¡Baja en la siguiente estación y espérame ahí! ¡Ah, no! Quiere... Otra jirapa. ¡Ah! ¡Oye, hola! Nunca había viajado un mono en mi tren. ¿Quieres ver cómo lo conduzco? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hasta puedes ayudarme! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Desde aquí controlo la velocidad, los frenos y las puertas. Los trabajadores ya terminaron. Se puso la luz verde. Así que es hora de movernos. Ahora hay que sonar la bocina. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Ahora mueve la palanca hacia adelante. Despacio. Para que así pueda avanzar el tren. Y hienos aquí en la siguiente parada. Puerto del Sol. ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! Puedes conducir mi tren cuando quieras. ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Pocas cosas atraían la atención de un mono curioso. ¿Qué será esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Lo envíe a mi mamá! ¡Feliz cumpleaños, tu mamá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lindo detalle! ¿Oye su cumpleaños? Sí, así es. Y Jorge y yo vamos a festejarlo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me hace tarde! Jorge, guárdame esto, por favor. Volveré a las siete para celebrar, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! Si fuera mi cumpleaños, yo haría una fiesta. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Quieres hacer una fiesta? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ah! ¿Una fiesta sorpresa? ¡Eso es mejor! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabes cómo organizarla? Con los pasos uno, dos, tres, cuatro. Necesitas uno, un apartamento. Dos, tus amigos. Tres, un pastel. Y cuatro, decoración. ¡Ah! ¡Oh! 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 El hombre del sombrero amarillo regresaría a las siete. Tenía cuatro horas para organizar la fiesta. Tenía el apartamento. ¡Ah! ¡Oh! 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 En ese libro. Ya tenía el uno y el dos. Pero le faltaban tres y cuatro. Un pastel y la decoración. ¿Quieres que invite a la gente de su directorio a todos? ¡Oh! 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 Como me estás invitando a tu fiesta, te daré mi pastel helado de frutas especiales sin cobrarte. ¿Qué tamaño quieres, Giorgio? Una gran fiesta merecía un gran pastel. ¡El grande! ¡Sorpresa! ¡Parece un gran festejo! ¿Es un cumpleaños? ¡Sí! Podría ampliarte la foto. ¿Sería un adorno original? Elige el tamaño. ¿Normal, gigante o locura Jumbo? ¿Locura Jumbo será? Hola, Jorge. Todos van a venir. Solo dije sombrero amarillo y todos dijeron que sí. ¡Ah! ¡Llevaré todo eso arriba! ¿Te gustaría usar una escalera para colgar la estrella? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! La escalera pequeña le pareció adecuada. Son las cinco. Debo regresar a trabajar. Honly puede quedarse. ¡Adiós! ¡Adiós! Había escogido un pastel muy ancho. No cabía en la nevera. Por suerte, en el balcón hacía frío. Tenía el paso tres, pastel. Paso cuatro, decoración. También había escogido una ampliación muy grande. Y una escalera muy pequeña. Vemos que a los monos les gustan los autos de todo tipo. ¿Ya? ¿Estás listo? ¡Y... ¡Fuera! ¡Oh! ¡Otina! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ups! ¡Vaya voltereta! Me recuerda algo. Me hubieran visto cuando casi me vuelco en la carrera. Descendía por la colina. Y cuando aceleraba a máxima velocidad, se zafó un neumático. ¿Ah? Creo que Bill se refiere a la carrera improvisada, Jorge, en la que los niños hacen y corren sus autos. ¡Ah! Y hoy hay una carrera en la colina Boisenberry. ¡Oh! ¡Miren! ¡Uh! ¡Uh! Bill, ese automóvil está increíble. ¿Tú lo hiciste solo? ¡Por supuesto! Tiene tracción trasera, frenos de disco y su paracaídas. ¿En serio tienes un paracaídas ahí? Sí. Más vale ser precavido. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Igual yo quiero un auto como ese y voltearme en la colina. ¡Uh, ju! ¡Ajá! ¿Quieren entrar a la carrera improvisada? ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, doble sí! Si hablan en serio, deberán usar el manual. Aquí dice todo lo que necesitan y... ¿cómo armarlo? ¿Quieren que les ayude? En mi época yo era un gran corredor de autos. Lo siento. Es contra las reglas. Los concursantes deben hacer sus autos. Es cierto. Muy bien. Pueden tomar prestado lo que necesiten de la casa. ¡Uh, ja! Pueden conservarlo. Yo ya no lo necesito. La carrera empieza a las dos en punto. ¡Los veré ahí! ¡Adiós! Bill tenía razón. El libro lo explicaba todo. Pero no sabían leer. El auto... Ay, algo, algo, algo. Auto... Algo... Auto... A este libro le faltan dibujos. ¡Ajá! ¡Un dibujo! Esta pieza la necesitaban. ¿En dónde sentarse? También esa. Era un volante. Como en el auto del hombre del sombrero amarillo. Y ruedas que soportaran el auto. ¡Mira! ¿Ves cómo esa cosa detiene la rueda? Apuesto a que es un freno. ¡Ah! Un freno. Este libro podría mostrarles cómo hacer un auto. ¡Uh, ja, ja! ¡Uh, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Liguémonos por los dibujos! Uno, dos, tres y cuatro. ¡Ajá! Busquemos en el granero. El abuelo tiene toda clase de cosas. ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Uh, ja! ¡Ja! ¡Ay, sí! ¡Buena idea! Llevemos la vagoneta. En el camino podría haber algo que nos sirva. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿No estaba la vagoneta aquí? Sí. ¡Ah! 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 Muy bien en este viejo kayak. Hola, señora Quint. ¿Qué cree? Jorge y yo haremos un auto para competir en la carrera. Solo necesitamos las piezas. Si encuentran alguna pieza para su auto, pueden tomarla. ¡Ja, ja! ¡Ah! Debí dejar mis guantes adentro. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! Ya tiene dos asientos. Uno para ti y uno para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Era un día especial en el campo. Porque esa noche, todos irían al granero de los Rankings a una fiesta baile. ¡Oye, Jorge! Jorge no sabía lo que era una fiesta baile. Pero los preparativos eran divertidos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! Créanme que no se imaginan todo lo que vivirán. Habrá paseo sobre heno y baile de cuadrillas. Y lo mejor de todo es esto. Habrá música Bluegrass en vivo. ¡Ah! Es Bluegrass. Música de movimientos rápidos y pasos fuertes que inspiran a bailar. ¡Ja, ja, ja! ¡Grandioso! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ah! ¡Jorge! ¿Oíste eso? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Saluden a la banda de Bluegrass del pueblo. Amigos, les presento a Jorge y a Ali. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¿Qué tal? Mira, esos son los instrumentos de Bluegrass, Jorge. Ahí está el baño. ¡Ah! El violín. ¡Ah! Allá está el contrabajo. ¡Ah! Y la mandolina. ¡Ja, ja, ja! Y también la vieja Bo, la mejor guitarra del mundo. De todos los instrumentos, la guitarra era su favorito. Le parecía el instrumento más divertido. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡No sé cómo agradecerles que vengan a tocar en nuestra fiesta! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no podría defraudar a mi amigo. ¡Gracias! ¡Oh! Oigan, ¿les gusta mi Bo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y mucho! ¡Pues gracias! ¡La hice yo mismo! ¡Wow! ¡Eso sí que es talento! ¡Fue muy fácil! ¿Ah? Cualquiera puede hacer una guitarra. Solo se necesitan las piezas correctas. ¡Oh! ¡Hablando de guitarras! ¿Nos acompañarás a tocar? ¡Oh! ¡Claro! ¡Eso me encantaría! ¡Ah! ¿No lo sabías? ¡Tu amigo toca el Blue Grass de maravilla! ¡Oh! ¡Sí! ¡Toma! ¿Qué tal si tocas a la vieja Bo? ¡Oh! ¡Ah! ¿A la vieja Bo? ¡No puedo! Además, faltan muchos preparativos y... Aparte, mi guitarra está en la casa. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ajá! Sí, iremos por ella. ¡Bien! El baile es a las cinco en punto. ¡Oh! Eso es dentro de dos horas. ¡Sí! Oye, ¿qué te parece si me ayudas con la letra de la melodía que tocábamos? ¡Ah, claro! ¿La tienes? ¡Oh! 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 ¡Ya sé! ¡Vamos a lavarla! La abuela dice que no hay nada como un baño para lucir limpio y brillante. ¡Ah! Jorge quería ver cómo se vería la guitarra limpia y brillante. ¡Oh! 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 Pero en lugar de eso, se veía quebrada y abombada. ¡Oh! Jorge necesitaba rápido otra guitarra para que el hombre del sombrero amarillo pudiera tocar. ¡Ah! ¡Ah! En eso, recortó algo. Cualquiera puede hacer una guitarra. Solo se necesitan las piezas correctas. ¡Ah! ¡Ah! Jorge haría una nueva. ¡Oh! 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 Primero, necesitaban una caja con un agujero. Encontraron muchas cajas. Pero algunas eran débiles. Y ninguna tenía agujero. El pueblo de Wanazink iba a celebrar su fiesta de aniversario número 100. Jorge sabía que 100 era mucho, porque una vez había ordenado 100 cajas de rosquillas por accidente. El hombre del sombrero amarillo le había pedido que repartiera invitaciones a sus amigos. Hay que darse prisa, pues el día está por llegar. El gran evento pocas veces pasará. Sabes que conmigo tú podrás siempre contar así. De un lado a otro la ciudad voy a cruzar. A todo el mundo la noticia voy a dar. Revisaré que haya gente en el lugar. Será ideal. ¡Ah! Será como tu cumpleaños o una fecha especial. Como el año nuevo muchas noces ahí habrá. Todos estarán y de acuerdo están que es tiempo de celebrar. Lo vas a celebrar. Tiempo de celebrar. Conmigo vas a celebrar. Todos pensaban asistir. Excepto los que ya tenían planes de estar en un iceberg. Jorge anhelaba la fiesta. Jorge, tenemos que pasar por el señor Quinn para el aniversa jubileo. Este es el aniversa jubileo. Es tan antiguo como el pueblo. Tiene 100 años. Lo sacamos cada año en la fiesta de aniversario del pueblo. Y una estrella se le agrega cada año desde que se fundó el pueblo. Sí. Y esa acabamos de agregarla. Es la estrella número 100. ¿Realmente había 100 estrellas? Jorge decidió contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez estrellas. Pero Jorge tenía un problema. ¿Recuerdas cómo contar hasta 100? Bueno, contaste hasta 10. Cuenta hasta 10 10 veces y suman 100. ¿Y cuántas franjas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez hileras. Cada hilera tiene 10 estrellas. Suman 100. Estrellas y franjas estaban alineadas. Excepto una. Él la arreglaría. Fue cuando aprendió cómo sopla el viento en un auto en movimiento. ¿Te lo imaginas? El pueblo tardó 100 años en completar eso. La gente enloquecerá de alegría cuando vea las 100 estrellas en el aniversajubileo. ¿Cuánto se alegrarían cuando no vieran las estrellas? Tenía que decirle al hombre lo que había pasado. Aquí está el hombre que necesito. ¿Podrías ayudarnos con los disfraces? Claro. Jorge, ¿podrías quedarte a ayudar con el aniversajubileo? Gracias. Tenía que solucionar lo del aniversajubileo antes de que la gente se decepcionara. Un buen lugar para empezar era donde habían volado las franjas. Y lo era. Encontró dos rápido. No, 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 no. Ahí estaba una cuarta. La buena saltarina. Si vives en una ciudad, en el aire siempre hay emociones. Los monos aman los objetos voladores. Así que cuando Jorge supo que la profesora Weissman tenía un avión para perseguir aves que parecía una ave, quiso tener un lugar en primera fila en el lanzamiento. Después de todo, algunos de sus mejores amigos serán aves. Sí saben que el lanzamiento será más tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué piensan hacer durante una hora? Ah, yo los mantendré ocupados. ¿Qué tal si me ayudan con el vuelo de prueba final de mi ave? ¡Claro! Muy bien. Diviértanse. Los veré en una hora. Hasta luego. ¿Por qué tu avión se llama ave? Es una metáfora. Tiene forma de ave y es un aparato de investigación y recuperación de aves. ¿Por qué? Mírenlas. En verano migran hacia el norte para anidar, pero en el camino muchas se pierden y no sabemos por qué. ¡Oh, jamás! Aves rastreará su migración y localizará aves perdidas. ¡Oiga, eso es grandioso! Las reuniremos con su bandada y trataremos de remediar lo que provoca que se pierdan. Primera misión de ave. Seguirá una bandada de mirlos oxidados que pasaron por aquí esta tarde. ¡Oh! Pero primero me ayudarán con el último vuelo de prueba. Aquí está cómo funciona el control remoto. Para lanzar a ave, primero encienden el motor presionando el botón verde. Suben la manivela para que la hagan subir. La mueven a la izquierda para desplazarla a la izquierda. Luego, suben el interruptor amarillo para activar el piloto automático para que la computadora hable con ave y ave le pueda contestar a la computadora. Así nuestra computadora controlará el avión. Caballeros, prepárense para despegar. ¡Sí! ¡Listo! Muy bien. Ahora voy a presionar el botón verde para encender a ave. ¿Qué pasó? Debo estar haciendo algo mal. ¿Hola, Einstein? Habla Weissman. No puedo hacer que ave arranque. ¿Presionaste el botón de encendido? Por supuesto. Soy científico. Siempre sigo las instrucciones. Tal vez se zafó algún cable al transportarlo. Entendido. Voy a inspeccionarlo. ¡Qué extraño! ¿Quieres usenerme esto, Marco? Jorge, ¿puedes tomar el control? ¡Ya! ¡Oh, y parece que los sistemas funcionan! ¡Oh! ¡No! ¡Puedes! ¡Ya! O tal vez no. ¡No debería poder hacer eso! ¡Cancelen la misión! ¡Cancelen la misión! ¿Cómo encendiste el motor? Jorge no sabía. Cuando presionas apagado, las cosas no se encienden. ¿Jorge? Sube la manivela para que ave vuele sobre la manta. ¡Ah! Pero en lugar de subir, ave descendía. ¡Eso me ha dado una idea! Muéve la manivela hacia abajo y haz que ave aterrice. Pero en lugar de descender, ave subía. ¡No arriba, Jorge! ¡Abajo! 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 ¡Ah! ¡La está moviendo hacia abajo, abajo, abajo! ¡Se va a estrellar en el árbol! ¡Estuvo muy cerca! ¡Ah! Había problemas en el centro espacial de los profesores Einstein y Pizza y habían ido a ayudar. El robot espacial debe recorrer Marte, tomar fotografías y recopilar muestras de rocas. ¿Lo ven ahí? Pero la manija de control no... Al principio funciona, pero tenemos problemas cuando llega a... ¿Mono dormido? ¿Cómo? Es que no noté que se fue. ¿Cómo podemos comunicarnos con él? Solo hay una forma, y es a través de esa puerta. ¡Ah! ¡Jorge! ¡Jorge! El patio Marte debe ser exactamente igual a Marte. Y en Marte no hay monos durmiendo. Sabía que el hombre tenía razón, porque había estado leyendo sobre Marte. Sabía que a Marte se le dice el planeta rojo. Porque su tierra contiene óxido de hierro. Perdón. Jorge estaba tan emocionado viendo el lanzamiento del robot a Marte que no pudo dormir anoche. Temo que no habrá lanzamiento si no resolvemos este problema. Se atoró de nuevo, pero ¿por qué? ¿Eso es goma de mascar? ¡Ay, pero qué maleducado soy! ¿Quieren goma de mascar? ¿Sabor espinaca y brócoli? ¡Ay, mam! ¿Sabes que no se permite goma de mascar en control de misiones, Einstein? ¡Ay, pizza! Lo siento. Todos los días es lo mismo desde que descubrió ese sabor nuevo. Aquí sí puedo. Tenemos que encontrar qué está causando el problema con el control o cancelar el lanzamiento. Bueno, como Marte es muy diferente a la Tierra, ¿es posible que los controles no funcionen allá? ¿Te refieres a la gravedad de Marte? Marte tiene menos gravedad que la Tierra. ¿Serías tres veces más fuerte allá? Si la gravedad de la Tierra ocasiona que se atore, tal vez no se atore con la gravedad de Marte. Es cierto. Pero, ¿qué si se sigue atorando? Jorge quería ayudar, pero estaba cansado. Cuando se atore el robot, podremos reiniciarlo dándole un buen empujón. Si pudiéramos enviar a alguien a Marte a empujarlo. Nada como una charla de adultos para hacer que un mono se duerma. Despierta, Jorge. Ya es hora de irnos. Había dormido el tiempo que duró la visita. ¿Que no te quieres ir? Si Jorge no quiere ir a Marte, no podemos obligarlo. Es hora de que vayas a Marte, pero si no quieres ir... ¿Listo para ser el primer mono en Marte? Es una misión importante. Si el robot se atora, tu trabajo es darle un empujón. Sí, iremos juntos a Marte. ¡Sí! ¡Orá! ¡Tres, dos, uno... ¡Despegue! ¡Allá vamos, Marte! Para un mono curioso como Jorge, cada mañana significaba una sorpresa en el momento de salir. Algunas mañanas, no alcanzaba ni a salir. Ah, hola, chicos. Él es Goliath. Es nuevo en el edificio. Su dueño tiene un invitado alérgico a los perros. Así que hoy nos ayudará a Hundley y a mí en el vestíbulo. Si a bloquear el ascensor, se le llama a ayudar. ¡Guau! ¡Bum! ¡Ah, una entrega! ¡Vaya! ¡Miren cuántos paquetes! Son para alumbrar los pasillos. Los guardaré en el sótano, en lo que viene el electricista. ¡Goliat! Hundley, ¿podrías contestar? ¡Goliat! ¡Goliat! No era un juguete para masticar. Gracias, Goliath. ¿Hola? Goliath alcanzaba lugares muy altos. Hundley se preguntó si el trabajo del portero sería más fácil con alguien como Goliath. ¡Oh! Podría poner correspondencia en los casilleros altos y también sacarla de ahí. Podría llamar al ascensor y tal vez hasta poner la estrella en el árbol de Navidad. No hay problema. Adiós. Gracias, Goliath. Ese Goliath es una gran ayuda, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Era cierto. El portero quería un perro portero más alto. ¿Cómo podría Jorge alegrar a Hundley? Tal vez sería más feliz si fuera alto como Goliath. Oye, ya sé cómo hacer a Hundley más alto. ¡Con zancos! Yo tenía unos cuando era pequeño. Son divertidos. ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡XXXXX! ¡Ten, Hundley! ¡Inténtalo! Jorge se dio cuenta de algo. Los perros no podían usar zancos. No tenían manos para sostenerlos. Deberían hacer zancos que no tuvieras que sostener. ¿Qué les parece? ¡Sí los hacen! Jorge necesitaba zapatos de perro. Consuela de plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacer más alto a Hundley es muy difícil. Marco tenía razón. Tal vez podrían encontrar otra forma de hacerlo más alto para alegrarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!